Han pasado 20 años desde que fundamos lo que inicialmente se incorporó como el Hispanic Educational Telecommunication System, mejor conocido por HEDS. Fue en el 1993 que unas siete universidades de Puerto Rico, de Nueva York, de Nuevo México y Texas constituyeron este primer consorcio de telecomunicación educativa. Usando las nuevas tecnologías del momento, tomamos el liderazgo de servir a las comunidades hispanas, ampliando las oportunidades de acceso y ofrecer cursos de educación a distancia. El objetivo inicial fue brindar servicios a través de telecomunicaciones por satélite a estudiantes de las universidades miembros. Según avanzaba la tecnología, estos servicios se ampliaron para incluir adiestramientos para el diseño de cursos en línea y servicios de apoyo a través de nuestro portal en la internet, HEDS.org, y nuestra plaza virtual. Poco a poco, logramos que más universidades, hasta organizaciones relacionadas a la tecnología y la educación, se interesaran en esta modalidad. Hoy, son más de 40 las universidades y organizaciones educativas que pertenecen a HEDS en Puerto Rico, en Estados Unidos y Latinoamérica. El desarrollo de los ofrecimientos de educación en línea evolucionó al punto que eventualmente HEDS tuvo que cambiar el nombre oficial a Hispanic Educational Technology Services. Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y el internet, el crecimiento de la educación a distancia ha superado las expectativas de las instituciones educativas. Ya son varias las instituciones miembros de HEDS que han formalizado su campo virtual, como lo hizo el sistema universitario Ana G. Méndez. Definitivamente, son muchos los logros de HEDS desde que se otorgaron los primeros fondos al consorcio de parte del Departamento de Comercio Federal. El compromiso de líderes universitarios con visión es clave en la celebración de estos primeros 20 años. Continuemos con la misión de HEDS, promover y apoyar y maximizar las capacidades de sus instituciones miembros a través de la integración de las nuevas tecnologías para aumentar el éxito y las oportunidades académicas de los estudiantes hispanos. Los felicito a todos y mi mayor deseo de que tengamos a HEDS por mucho tiempo para orgullo de todos.